Desde el territorio más oriental de Cuba se erige el faro Punta de Maicí, con 37 metros de altura y un rango de 27 millas náuticas. Custodia el litoral y orienta los barcos en sus travesías por el paso de los vientos. Majestuoso evoca una construcción que duró 5 años y culminó el 19 de noviembre de 1862. El trabajo de nosotros es mantener principalmente la luz encendida de noche. No se nos puede apagar, somos una familia porque vivimos, los tres torreros vivimos aquí en nuestro faro y así mantenemos nuestro faro de aquí de vigilancia. Desde la torre se descubre la naturaleza exuberante de una región que combina el azul del mar y cielo con el verdor de los bosques, fotografía que a la vista de los visitantes es única. La primera vez que vengo aquí a Maicí, al faro, fue una experiencia inolvidable, una vez más se contempla la belleza de nuestro país. 158 años más tarde el faro de Punta de Maicí ha sobrevivido a huracanes, tempestades, sequías e incluso se ha convertido en protagonista geográfico de la cinematografía cubana. La historia de sus luces transitan desde una mecha, una lámpara de aceite, vapor petróleo a presión hasta 1980 en que se le instala un dispositivo mecánico que destella cada 5 segundos con un alcance geográfico de 17 millas. El faro de vino logística del manvisado cubano en la guerra de independencia, sitio donde pernoctó Félix Ruénes junto a sus tropas el 28 de julio de 1895. Orgullo de sus pobladores, cada amanecer tiene el bautizo de esta construcción que se erige con el farol de guardavía sobre la meseta llana de Punta de Maicí. Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión.